hola mis queridos amigos amigas esto que pretendo hacer hoy es como una especie de vídeo informativo respecto a ardor exclusivamente porque porque hay bastantes novedades hay bastantes movimientos y por ejemplo está como ya dije en un vídeo anterior en el fórum de del propio ardor ya se anunció en un momento dado de que se pretendía ya saltar definitivamente a la versión 9.0 directamente ya quizá desde la 8.6 pero fijaos yo tengo la 8.8 y aquí me dice a la 8.7 perdón y aquí me dice que la 8.8 ya está en la calle está publicada ni esperaba la 8.7 o mejor dicho decían que la 8.7 se tuvo que sacar deprisa y corriendo por algo pero que han sacado una 8.8 digamos por temas muy muy parece ser de muchos fallos aquí veis que ya hace poco teníamos la 8.7 en la calle en un momento dado no sé en qué punto estaba anunciado no puede no puede ser mucho mira fijaos aquí tenemos la 8.7 hace apenas una semana larga 8 días ardor 8.7 x run y su vez y de repente pues veo que como hemos visto hace un momento 8.8 has been released que está pasando pues nada me voy a dedicar a averiguarlo en vivo y en directo aunque para vosotros quedará como un falso directo ya veis que es un vídeo que hace sin editar y aquí ya veis esto creo que quiere decir que hace cuatro cuatro minutos porque no creo que sea hace cuatro meses cuando hace ocho días estamos hablando de la 8.7 ardor 8.8 release it y aquí pues tenemos Paul Davis el puto amo con perdón dentro de los programadores y responsables de digamos de ardor y aquí que nos dice ardor 8.8 ya está disponible para linux windows y macos la versión 8.7 sólo fue lanzada hace un par de semanas pero resultó tener un par de problemas importantes que requerían una fijación en caliente en el camino se produjeron otras mejoras bonitas a continuación se enumeran un resumen de los cambios o sea aquí en castizo en castizo en español de las españas digamos que por algún sitio ha debido haber una cagada un buen solete que se ha debido colar por por los entresijos por las interioridades de ardor y aquí vemos que no son pocos también me gustaría recuperar una especie de digamos de esto lo vamos a poner otra vez en mostrar original a ver si se encontrar creo que estaba en news vamos a verlo exacto y aquí hay toda una para hace 12 días hay toda una parrafada del señor Paul Davis que también os la paso a traducir traduzcamos hola Paul aquí bueno ya sabéis que el traductor precisamente el de el de Firefox a mí es que no me gusta nada bueno y aquí pues ya podéis mirar no os lo voy a leer todo porque es larguísimo y aquí aprovecha pues la peña a la que está registrada yo creo que podría podría hacerlo aquí parecer que le preguntar algo si ese es el plan pero parece tener una y parecen así de que se abrirán en la línea principal ardor he oído campanas de que el piano roll el piano roll quiere de alguna manera ponerse a la misma altura que otros secuenciadores que otros daus en que tú el piano roll lo tienes flotante no como ardor que el piano roll es la misma pista midi como nos tiene acostumbrados sino que no sé si lo harán picando encima de una región encima de toda la pista me imagino que toda la pista no porque si no te va a quedar un editor de piano roll aparte pues kilométrico y astronómico bueno pues aquí pues de alguna manera ya digo me he preocupado un poco por el hecho de que la impresión pública de Ardur ha estado dominada recientemente por casos de informes de errores totalmente válidos que pasan desapercibidos desapercibidos y sin resolver o sea todos esos se ve que ha puesto pues una buen puñetazo encima de la mesa porque se ve que se estaban arrastrando pequeños errores que son esos que son moscas cojoneras que quizá no te llegan a fastidiar un proyecto una sesión pero que ahí siguen ahí siguen siguen saliendo esas tonterías que vuelvo a decir lo mismo quizá en tu máquina y en tu distro pues no lo percibes tanto y a mí pues a lo mejor me fastidia pues toda una sesión y por eso mismo supongo que se han desdicho un poco de la versión 9.0 que por cierto ya sería la que me tocaría ya pues pasar por taquilla otra vez porque os recuerdo que si haces el mismo sistema que hago yo vamos a hacer lo siguiente me voy a ir otra vez para que lo veáis todo me voy a ir otra vez aquí a Ardur y si me voy a Downloads aquí yo ya estoy ahí veis Logged in as Sedega de Río Mar yo ya estoy registrado como os he dicho muchas veces pero a la que salte de la 8.0 y muchos a la 9.0 pues me tocará volver a pasar por taquilla hacer una donación o bien pues adherirme a una cuenta por decirlo de alguna manera en hacer una donación automática que ya lo contempla la propia página de Ardur y por ejemplo pues donar una cantidad que en el año sume ese mínimo para tener derecho a todas las versiones la versión principal más punto la 1, la 2, la 3 y la que sea hasta llegar a la siguiente versión importante ya digo veis a mí no me va a pedir ya nada más sino que me lo deja descargar directamente como estáis viendo todos y todas y por lo tanto ya tengo 8.8 ahora mismo lo vamos a ver si lo tengo en descargas aquí tengo mucha morralla también en descargas como estáis viendo y bien pues por algún sitio vamos a tener Ardur 8.7 Ardur 8.8 esta es la nueva yo lo que voy a hacer ahora es no te mirar que no tengamos no tengamos ninguna no creo que creo que no tengo nada de Ardur en marcha de la 8.7 que es la que teníamos hasta ahora esto ya lo puedo cerrar y que hay que hacer aquí pues es tan simple como abrir una terminal aquí poner el punto y la barra inclinada hacia la derecha me voy a ir aquí a Ardur 8.8 voy a hacerlo por el cuento la vieja que es cambiar el nombre veis lo marco todo copio y pego es una manera muy pedestre que me enseñó el gran maestro José GDF y lo sigo utilizando así sí podría también arrastrar y soltar pero a veces se me copia toda la ruta y bueno es igual y aquí pues amigos amigas en vivo y en directo qué pasa si os habéis bajado el script porque estáis suscritos como yo vuelvo a repetir no utilizo que no es por nada no tengo nada en contra de las versiones de las versiones de repositorio pero a mí me gusta pues tanto la distro como la programación en ese caso Ardur y algún otro más que ahora tengo en mente pues pero que quizá no utilizo tanto me gusta me gusta hacer las donaciones para apoyar el proyecto es tan válido como bajártelo de tu distro y hacer la donación a posteriores si no quieres estar registrado pero en fin no me enrollo más que ya digo que quería que fuese un vídeo cortito y nada más le tienes que dar en vivo y en directo para que veáis cómo se sustituye una versión antigua de Ardur en este caso la 8.7 por la 8.8 siempre de script bien qué pasa aquí muy fácil hay que meterse en propiedades y en permisos decirle que es ejecutable siempre que os baje un script nuevo siempre os bajará con la parte de es ejecutable sin marcar esto lo volvemos a apartar y ahora vamos a meternos aquí otra vez y le damos igual y una vez dicho esto pues ahora me pedirá el sudo porque primero lo que aparte de darme la bienvenida pues ha hecho como veis un un compresing una descomprimido todo el fichero de instalación de Ardur por script y ahora pongo mi contraseña allá va aquí me dice pues que hoy es 8 de octubre hora universal o mejor dicho de aquí del centro de Europa las 15.25 lo estoy mirando en la bandeja del sistema y efectivamente así es aquí siempre pregunta lo mismo existe una instalación de Ardur tú quieres desinstalarla pues evidentemente no me sirve para nada la versión antigua y le tenemos que decir yes otra vez el sudo ya veis que la seguridad ante todo y aquí me dice que se ha desinstalado removing la instalación existente de Ardur 8.7 y aquí se ha quedado instalado la versión 8.8 y esto es válido el día que salga la 9.0 me dice que instalemos los plugins de Harrison XT sé que son a base de activarlos a base de pagar cierta cantidad los lleva al propio Ardur yo le digo que sí por si acaso y aquí ya veis que no ha salido ningún puñetero aviso porque no tiene por qué salirlo porque este sistema ya está configurado con real time etcétera 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 y más etcétera por lo tanto press enter para salir de la instalación y con lo cual ya me devuelve el prom me largo de aquí ahora me ha desaparecido lo que es Ardur de lo que sería el panel lo voy a liberar no lo estáis viendo pero voy a liberarlo digamos de la bandeja del sistema en favoritos me ha quedado Ardur 8.7 esto desaparecerá dado que ya no existe y ahora voy a irme a es que no lo estáis viendo por no cambiar ahora de monitor me voy a multimedia aquí tengo Ardur 8.8 ni rastro del 8.7 y fijaos me reconoce todas las rutas y ya no aparece nada de la nueva sesión vamos a ver qué sesión es esta le digo Open este es el último proyecto que hemos estado utilizando ahora en todo lo que hemos estado haciendo ahora de siguiendo el manual de Ardur y solamente nos resta irnos a hacer KDE y aquí tenéis Ardur 8.8 Sonora Portraits así que amigas amigos espero que haya quedado todo todo bien enrutado igual espero que sí no cuesta nada hacer aquí una prueba dejadme que se me ha quedado Ardur OBS ahí en segundo plano y no lo veo ahora pues bien nueva versión de Ardur de momento la la 8.0 perdón la 9.0 les ha fallado así que amigas amigos desde Debian con amor nos vemos en el siguiente vídeo muchísimas gracias y hasta pronto Ardur